Otros dos exfuncionarios del exgobernador priista César Duarte fueron vinculados a proceso por el delito de peculado. La madrugada de hoy, el juez de control del Distrito Judicial Morelos Alexis Ournelas, dictó auto de vinculación a proceso a Ricardo Yañez Herrera, excomisionado estatal de vivienda y exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, así como a Gerardo Villegas, exdirector general de Administración de la Secretaría de Hacienda, a quienes se les acusa de haber desviado 246 millones de pesos del erario. La resolución se dio luego de 18 horas de audiencia, la cual inició la mañana del sábado y concluyó durante las primeras horas de este domingo. La Fiscalía General del Estado afirmó que los elementos probatorios exhibidos por los agentes del Ministerio Público demostraron la E.